Música ¿Qué voy a hacer si te hagan los ojos míos? ¿Por qué serán así? Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión, al ver que te recuerdo con todo el corazón. Cuando te soy mi amor, mi amor se hará por ti. Música ¿Qué voy a hacer si te hagan los ojos míos? ¿Por qué serán así? Música ¿Qué voy a hacer si te hagan los ojos míos? ¿Por qué serán así? Música 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 Y los ojos míos nunca serán así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!